Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos al show donde ustedes me piden ¿A qué artista quieren que escuche sin autotune? Y yo, muy humildemente, daré mi opinión. Les pregunté en Instagram a qué artista les gustaría que reaccionara y el más votado fue... ¡J.D. Pantoja! Y ustedes mandan aquí. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. Vamos a escuchar la voz de Juan de Dios Pantoja sin autotune. A ver cómo es que canta. Oigan, antes de que me vean cantar ridículamente, quiero decirles algo muy seriamente. ¿Por qué son así? No te puedo olvidar Y aunque mucho tiempo ha pasado Es igual que a tu lado Bien enamorado A todos los que dicen que solamente usó a Toto Como si no lo necesitara Pero lo que hicimos ayer Loco loquito me tiene No quiero amores, no Entiende mi posición No hay razón Tener una relación Si así la pasamos mejor Nadie te da como yo te doy Son las seis de la mañana cuando yo me voy Lo que hicimos fue estando borrachos Pero sé que tú y yo pasamos un buen rato Nadie te da como yo te doy Son las seis de la mañana cuando yo me voy Ok amigos Ya puedo ver que el día de hoy tendremos Un cantante de calidad Está peor de lo que yo pensé que iba a estar A ver ¿Cómo puedo decir esto sin que se vayan a enojar sus fans? Para que no piensen que lo estoy atacando Estoy cantando muy chido pero se escucha bien cul*** Lo reconozco La voz de Juan de Dios Pantoja está desafinada A veces está en el tono pero constantemente se baja de la afinación Le cuesta trabajo mantenerse en el tono También su voz no tiene colocación También al cantar usa mucho la garganta Pone toda la fuerza aquí y la aprieta mucho Lo cual debería estar un poco más relajado También su voz es algo ligera Le hace falta más redondez No le escucho como un timbre propio O que tenga una característica especial su voz Es una voz común Canta bajo así que yo pienso que ha de ser barítono Porque su voz al hablar no es tan grave Entonces probablemente sea barítono o si no bajo Pero se mira que se siente más cómodo en las notas bajas Andrés no sabe ni quién es Ok, ¿tengo que cantar? Sí, claro Claro, papacito Ay, ay, una canción con ay Exacto Ahí está, mira No, mi nuevo sencillo ¿Por qué apretó el botón si ni siquiera? Esa chilena con ese cuerpo a mí me envenena Me gusta verla tirada en la arena Es una sirena, wow Como ella no hay Ella me da lo que nadie da Bien, ¿no? Sí Pues Te diré Mátalas No le hagas caso No le hagas caso Es un venado amargado Muy bien Vente, Angie Ok Échale, Andrea Acaba con miedo Oh, no Zumba Está muy desafinado Ya, ya agarra el tono No, el tipo los arros No, no, no No lo hagas caso Qué mierda fue eso Quítame eso ya Uy, quítate esto Wow, amigos Aquí se nota La calidad De la voz De Juan de Dios Pantoja Qué Buenas Improvisaciones Hace Y aquí viene su amigo Que le ayuda A resaltar Aún más Su bella voz Bueno, pues Qué mal se escucha eso Tengo una vergüenza En este momento Honestamente No sé qué decir Para no sonar grosero Ni que se enojen Oh ¿Por qué me hacen esto? Todos se van a burlar de mí Ok Juan de Dios Se desafina bastante Al cantar Le cuesta agarrar el tono A la primera Honestamente Tengo bastantes cosas Que decir Pero No son muy buenas Así que Mejor Honestamente La voz de JD Le hace falta Más entrenamiento Que si entrena más su voz Puede llegar a cantar mejor Le hace falta Mucha afinación Eh Le cuesta agarrar el tono Y sobre todo Su voz Pues no es una voz Que digas Wow Qué genial O de perdida Que digas Bueno, pues Eh Más o menos Ya no puedo Ya no puedo Ay no ¿Por qué? Pues es popular Así que dijo Bueno Ahora voy a ser cantante Eh Dios En serio Por más que le busco No encuentro las palabras Su voz No tiene mucho Que criticarle No es una voz Educada Ni estudiada No tiene técnica Es una voz simple Cualquiera Eh Por cierto ¿Ya me sigues en Instagram? No Olvídalo Yo pensé que éramos amigos Si quieres votar por el siguiente artista Sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas Y preguntándoles Por qué artista les gustaría Que reaccionara ahora Esa es la idea Que bajamos tu vida Pregúntame cuánto de había Porque no tendrás Para la mía No tengo yo a conocerla No como hacerla Pasino a observarla En cámara lenta No como se mueve No como la tengo en la mía No Ella tenía algo que me encanta No solo ha hecho de brillarse Y de lento mientras bailaba Y capturé ese instante Llegué sin lugar Aspirando en nada Y al solo verla me di cuenta que Y al solo verla me di cuenta que Me fascina Ah Como se mueve Ah Cuando la tengo en la mirada Ah Sé que me da Cuando la tengo enseguida Ah Como se mueve Ah Cuando la tengo en la mirada Ah Sé que me da Cuando la tengo enseguida Contaminándome Contenando mía Esa energía que baja por tu vibra Pregúntame cuánto daría Ya no quiero escuchar Bueno chicos En realidad Si era lo que me esperaba No es como que había pasado Mis expectativas A la mierda Saben que me voy De este lugar Cuídense mucho Ah Entiendo que es muy famoso Y muy popular Pero O sea Lo que no entiendo es Como habiendo tanta gente Que en realidad Si canta bien La gente no los apoya Es difícil ver Como Hay gente Que se prepara Y tiene una gran voz Y estudia Y No tiene Ese impulso No tiene ese apoyo La gente No los escucha Y no le estoy quitando mérito A Juan de Dios Porque yo sé que Él ha trabajado muchísimo Para llegar a la posición Donde está Pero En realidad Como cantante Pues No tiene la mejor voz Del mundo Cuando canta Se desafina mucho Especialmente Al final de las frases Siempre al final De cada frase O cada palabra Tiende a desafinarse Su voz está por todos lados No está colocada Pero bueno Vamos a seguir Escuchando más de él Que fui el primero corazón En darte un beso Bueno Que fui el primero corazón En darte un beso ¿Qué tú me está cantando? ¿Qué traes? Nadie sabe El primer beso Es el que nunca volverá Que fui el primero corazón En darte un beso Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Quiero que se repita la ocasión Que te descanso el cantar Bebé ¿Qué tal si paramos el tiempo? Le gusta mucho Que le lleven serenata Que le regalen Una hermosa rosa roja Llegamos a la disco Tú sabes que esto está encendido Llegamos a la disco Tú sabes que esto está encendido Prefiero estar aquí Entre tus brazos Pucha la mierda Eso está muy mal ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con el número uno Antipática Creída No lo sufras Que no es tu vida Tome algo por favor Solo te llenas de lechuga Ya te ves tan flaca Que quedaste sin pechuga Que si flaca Que si gorda A la larga ¿Qué importa? Cuento cuántas calorías Hay en una torta Antipática Perdón Aló? ¿Con la número uno? A la mierda Lo estoy gritando Antipática Creída No lo sufras Que no es tu vida Hello darkness My old friend Resumida A la mierda Este reto no es para mí Si le paramos aquí Ni lo puede creer Su voz Oigan Si lo puedo hacer mejor Antipática Creída No lo sufras Que no es tu vida Eres flaca Y presumida Eso es mejor Tú le das duro A la vida Pero como no me escucho No me puedo enfocar Y pues Esta es la razón Por la cual No quería Hacer un video De Juan de Dios ¿Por qué me hacen esto? Está peor De lo que yo pensé Que iba a estar ¿Saben? Pues lo mismo No está afinada su voz Tiende a Al final de las frases Bajarse mucho De la afinación Y gritar Levanten la mano Si se sienten ofendidos Con la voz De Juan de Dios Pantoja Bueno Ni pedo Ok Honestamente Si él entrenara más su voz Si practicara Si estudiara canto En realidad Pudiera desarrollar más su voz El canto no es algo Con lo que necesitas nacer También se aprende Y si él se prepara Y estudia más con su voz Él puede llegar a cantar mejor Sin desafinarse Con colocación Con una voz más redonda Sin necesidad de que esté Por todos lados Y tan ligera Él es un chico muy inteligente Y en realidad Si le está yendo bien Como cantante Sus videos musicales Tienen millones de vistas Y creo que Él lo puede tomar Al siguiente nivel Y prepararse Y estudiar más su voz Digo Para en realidad Entregar algo de calidad Si ya lo está haciendo Si ya tiene la fama Si ya tiene Los videos Y toda esta producción Pues Que lo haga mejor ¿No? O sea No es una mala onda No es un mal plan Pero Creo que puede mejorar Bastante Pero Pero No crean que todo es malo No Encontré este video Supuestamente De Juan de Dios Pantoja Bailando Así que Estoy un poco sorprendido Vamos a ver si es él O ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Es él? No 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 Manche, todo es la bambal, eh Ándale Ándale Uh, se dejaba mananciar y todo Ándale Agarrándole las puntas Qué pedo, what the fuck Están tocando al niño Avántate, pero pasamos a la pedofilia Ok, ese final estuvo raro Ok, nunca me imaginé que Juan de Dios Pantuja bailara Que en realidad supiera bailar Lo que no entiendo es por qué ya no baila O sea, no he visto que en sus videos baile o lo use o lo siga usando Creo que sería un arma súper buena para él Pero, de hecho no tenía ni idea que podía bailar Porque en sus presentaciones y videos ni siquiera se mueve bien Es como, ¿cómo es que bailaba? Y lo hacía bien, o sea, el popping y el waves no es algo sencillo Es algo difícil y lo hace bien Pues bueno, eso sí fue una sorpresa No me lo esperaba Su voz no me sorprendió tanto Pero bueno, sus fans tampoco se enojen con este video No me ataquen por decir la verdad Pero bueno, esperamos nos siga sorprendiendo con nuevas sorpresas Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Si quieres ver más videos así Suscríbete al canal Y también activa la campanita Para que seas el primero en ver los videos Si te gustó el video, dale manita arriba ¿Será que podemos llegar a 4 mil likes? Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Como Instagram, Facebook y Twitter Si quieres votar por el siguiente artista Sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas Y preguntándoles por qué el artista les gustaría que reaccionara ahora Te mando un saludo Y nos vemos en mi próximo video ¡Suscríbete al canal!